Y de su lado, la Asociación Dominicana de Regidores anunció la realización de un seminario en procura de conseguir un acuerdo para mejorar el aseo y la gestión ambiental. El encuentro se desarrollará los días 14 y 15 de julio y en el mismo participarán los alcaldes del Gran Santo Domingo. El tema de la basura, sobre todo la disposición final en el vertedero de Duquesa, el tema del transporte público en el Gran Santo Domingo, en cada uno de los municipios, el tema del planeamiento urbano en el Gran Santo Domingo y sobre todo el tema de la institución que se llama Man Comunidad. En el tema se tratará la situación del manejo de desechos en el vertedero de Duquesa.